Otro de los temas que es noticia en San Juan en esta semana también, que tiene que ver con el fin de semana extra large, este super XL, porque tenemos el viernes y el lunes feriado, lo que da la posibilidad de un movimiento turístico muy interesante. De hecho hay mucha reserva turística aquí en la provincia, pero la pregunta es, ¿se podrá cumplir esto? ¿O qué genera estos titulares de la discontinuidad del gasoil? Si tiene algún impacto, si estos creen que no va a mover demasiado el amperímetro o va a limitar considerablemente el movimiento turístico. Estamos en comunicación telefónica con uno de los prestadores de servicios turísticos en la provincia, hablamos de Sergio Ciderol, a quien ya saludamos. Sergio, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días, ¿cómo están? Bien, muy bien. Sergio, ¿tiene algún impacto en el movimiento turístico de este fin de semana en particular, según la lectura que pueden tener ustedes en el sector? ¿Esto de la discontinuidad del gasoil o es más un título periodístico que afecta directamente otro tipo de industrias y no tanto el movimiento familiar turístico que se pueda generar? A ver, a lo que es el turismo individual, el que sale de acá en San Juan, no hay mucho problema con el tema del gasoil. Sé que hay un poco de problema, lo que es más en el norte de la Argentina, que ahí sí sé que hay problemas con el tema del abastecimiento de gasoil. Pero lo que es acá en San Juan y Mendoza, todavía ese problema no se ha notado mucho. Bien, a donde puede llegar a repercutir a lo mejor en el transporte, cosas así de larga distancia. Sí, mira, yo he estado en contacto con el tema de los colectivos que salen de acá de San Juan, que tienen base acá en San Juan, y hasta el momento no han tenido ese problema. Bueno, entonces, viste, estamos en este contrapunto. Al principio lo decíamos. Porque nosotros veníamos argumentando que también hay una movida de petroleras que promueven esto para decir hay que descongelar los precios, que será otra discusión, tendrán razón o no, ya será otra discusión. Pero la realidad es que en el sector del movimiento turístico, y por ahora, por ahora, no está impactando, que es lo que estás ratificando vos, Sergio, con estas palabras, ¿no? Claro, totalmente de acuerdo. Bien. O sea, que en otro momento sí ha pasado, te generan este escenario apocalíptico, que después pasa el fin de semana largo y no fue así. Y no pasó, ya pasó el otro fin de semana largo, ¿te acordás? ¿Les molesta esto a ustedes? Porque hay gente que se acobarda de hacer viajes así. No, hay gente que te dice, no, no voy a salir porque no sé si puedo volver. Sí, también, a ver, hay que ser sincero que también dos fines de semana largos, más en San Juan que hubo este feriado del 13, medio como que no ayudan a que salga tanta gente dos veces seguidas. No sé si se entiende. Sí, sí. Yo creo que dos feriados seguidos acá en San Juan, y dos feriados, dos fines de semana largos, no ayudan mucho al turismo. Yo lo que veo, al turismo de que salga otra vez, el que salió un sábado, el turismo de semana pasado, no va a volver a salir este fin de semana. Claro. ¿Está bien? Lo que sí yo veo, más que este fin de semana, veo que la gente está preguntando más por vacaciones de julio. Ah, mira. Que por este fin de semana que viene largo. Sí, lo vengo viendo en la oficina hace unos días, que la gente como que se está guardando más. ¿Ya está haciendo reservas ya? Sí, muchísimo. Para julio sí. Es más, yo te diría que, a ver, le vamos a poner una escala de uno al diez, nueve son para julio y una es para este fin de semana. Ah, claro. Y como que la gente no le da el bolsillo para ya salir cada fin de semana largo, diríamos, ¿no? ¿Estás bien? Sí, totalmente de acuerdo. Por eso yo, a ver, a veces cuando dicen, pero está bueno que haya feriados largos y todo, sí, está bueno, pero es para cierta cantidad de gente, no para el común, diríamos, ¿está bien? Porque no todo el mundo puede salir todos los meses. Claro, sí, sí, sí. O todos los meses. Hay que empezar a elegir. Claro, totalmente. Y yo veo que la gente ahora está eligiendo más julio que este fin de semana. Sergio, ¿nos podés dar un porcentaje del interanual de más o menos cuánto por ciento más caro está este julio que viene respecto del año anterior? ¿Lo tienen a eso cuantificado del año pasado? Y del año pasado, un 40% más caro está. Más o menos. Sí, y eso sumado a que el gobierno sacó todo el tema de cuotas. Con tarjetas. Claro. La gente también está un poco más asustada con eso, ¿sí? Está pagando en efectivo o con tarjetas en un solo pago, pero lo primero que preguntan, tema cuotas. Y tenés que decir que no hay cuotas. Claro, y si aparece acá el terror a la inflación y a los intereses, ¿no? ¿De dónde estamos recibiendo más gente, Sergio? ¿De qué parte del país? ¿Puedo decir en San Juan? En San Juan, sí. Y de Buenos Aires. Siempre el fuerte ha sido Buenos Aires, por un tema también de cantidad de personas. De cantidad de personas, sí, sí. ¿Aumentó el turismo interno, Sergio? Digo, a los sanjuaninos de quedarse acá en el mismo San Juan y hacer movimientos por acá. Sí, sí, a ver, viene con un buen ritmo. Convengamos que es un ritmo de un pasajero que no se queda a siete noches, que tiene un promedio de cuatro noches, tres noches en San Juan. Más sumado a los eventos deportivos que han estado acá en San Juan y que han estado pasando. Bueno, entonces ha habido un buen ritmo de alojamiento y de expulsión y todo eso. Presentan, la última consulta que te hago de mi parte. ¿Presentan ustedes permanentemente a los intendentes, a los jefes municipales, algún tipo de propuesta? A mí me pasó en el verano haber ido a Barreal. Y bueno, qué sé yo, no pasa solamente por los intendentes, porque también están los comerciantes privados que le pueden poner el hombrito unas horas más a atender. Hay que aprovechar ese fin de semana que tenés gente y no cerrar al horario que cerrás todos los días. ¿Ustedes hablan de este tipo de cosas? Mira, yo en este momento no he estado yendo a ese tipo de reuniones. Y te voy a ser sincero por un tema que he estado muy loco de laburo en la oficina. Por otras cosas, pero no, no estamos presentando eso. Lo que sí he visto en algunos departamentos, es más, me ha pasado a mí. Yo he viajado en Semana Santa a Barreal y encontrarme con muchos negocios gastronómicos cerrados al mediodía. Me pareció una locura. Claro, ¿viste? La verdad que sí. Me pareció una locura. Llamábamos por teléfono, fuimos un grupo de motos, motoqueros, y llamar por teléfono y que nadie te tiende el teléfono. Me pareció una locura. Bueno, temas a pulir acá, ¿no? Sí. Bueno, Sergio, contanos, ¿cuál es tu agencia? ¿Dónde te encontramos? O la gente que te quiere encontrar, ¿a dónde se puede comunicar? Puerto del Sol Turismo. Estamos en la calle Entre Ríos, casi Río Avia, en frente del Banco San Juan Casa Matriz. Perfecto. El mes que viene cumplimos 27 años. Genial. Bien. Muchísimas gracias por esta comunicación, Sergio. Espero que tengas un gran día. Gracias a ustedes por llamar. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego.